Sobre como se llama la revista Burrito Mod Somos una banda que pues ya tiene 5 años en lo que es la escena local aquí en Orizaba Y pues principalmente tenemos influencias como lo que es Arctic Monkeys, Muse, The Strokes, Interpol y demás bandas Yo creo que el sonido de vinil se caracteriza más o menos o principalmente por el rock alternativo Tenemos por ahí un poco de influencias del indie, un poco yo me atrevo a decir, no sé ustedes chavos Un toque experimental igual y también un poco de rock más pesado, un poco más noventero pero traído a lo actual Bueno ya que nadie quiere hablar los invitamos a nuestras redes sociales Las pueden encontrar en Facebook, diagonal vinil.oficial En Twitter nos encuentran como vinil-vnl También en Instagram nos pueden encontrar como vinil-vnl si es cierto Y también pueden revisar nuestro Bandcamp que ahí es donde hemos subido nuestras rolas, nuestras rolas propias Ahí las pueden checar que es en Bandcamp vinil, vinil oficial Ahí los esperamos y pues nos despedimos y un saludo a todos los de Burrito Mod ¡Woo!